¿Qué es el avance del proyecto? ¿Qué es el avance del proyecto? El proyecto está más o menos en un 60% de avance. El proyecto viene avanzando satisfactoriamente, las unidades 3 y 4, nosotros esperamos tenerlas en servicio antes del 30 de noviembre de este año. Vienen también haciendo los trabajos de los tapones para colocarlos con la forma subacuática en el embalse, los están construyendo en Croacia, esos tapones deben estar llegando al país a principios del mes entrante. Vamos a mandar una comisión a Croacia para que haga las revisiones técnicas y cuadre toda la logística de transporte, vienen avanzando satisfactoriamente, ya los buzos están en sitio también, empezando a hacer unas instalaciones básicas en la parte de las aducciones de las unidades 3 y 4, su trabajo viene avanzando muy bien. Y el recubrimiento de los pozos verticales por parte de la firma ATV también viene desarrollándose muy certeramente. Nosotros terminamos el recubrimiento de todo el vertical que va desde la casemáquina hasta el embalse en la unidad 3, ya está completamente blindado y en el pozo de la unidad 4, en ese vertical, vamos más o menos en un avance de un 75-80%. Esperamos que para los meses de septiembre estemos ya terminando esas labores con toda la obra civil y con todo el blindaje metálico en ambas unidades. El proyecto viene avanzando muy bien, tenemos hoy en día unas 1.200 personas trabajando en el proyecto y todos los otros contratos que estamos buscando realizar para desarrollar el proyecto se vienen buscando los distintos overentes para seguir con la segunda etapa y terminar con ese 9% que nos falta del proyecto y poner en servicio las 8 unidades generadoras.